La Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la concejal Eva Gil, organiza la representación de la obra de teatro Crash Pumzas Ñamguau en los institutos Carlos Castilla del Pino y José Cadalso. Se trata de cinco piezas de microteatro representadas por actrices adolescentes que abordan las primeras veces de distintas experiencias sexuales, a las que sigue un coloquio con el alumnado de primero de bachillerato al que se ha dirigido esta iniciativa. Esta obra que corre a cargo de la Asociación Cultural SOS e Microteatro se ha elegido desde el Ayuntamiento porque posibilita abordar con grupos de adolescentes la información sobre sexualidad, evitando formatos que pueden no resultarles tan atractivos como los seminarios o las conferencias. Las jóvenes actrices no solo interpretan sus papeles en la obra sino que también se han encargado del guión y la puesta en escena, por lo que el resultado resulta muy cercano al público de primero de bachillerato. A las representaciones con un máximo de 50 espectadores sigue un coloquio con el alumnado. Este miércoles 21 ha tenido lugar en el IES Carlos Castilla del Pino la primera función y el jueves 22 en el IES José Cadalso. La concejal Eva Gil ha agradecido la colaboración de ambos centros y ha destacado que el Castilla del Pino incluso ha acondicionado un espacio para la representación de la obra.